Música Cerca de tu altar Señor, presentes ante ti La esperanza de vivir, la colmará tu amor No tememos caminar, si al ando marchas tú Miraremos con tu luz, realizando la unidad Cerca de tu altar Señor, presentes ante ti La esperanza de vivir, la colmará tu amor Tu palabra trajo el mar, que el baile es hoy tu voz Ella se hizo comunión, ella soy nuestro cantar Cerca de tu altar Señor, presentes ante ti En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes Un saludo muy cordial para todos en este, el día del Señor Venimos a su encuentro para proclamar sus maravillas Para alabarlo, bendecirlo y glorificarlo Porque ha estado grande con nosotros Y pone en cada uno el amor infinito de Dios Quiero que como lo hacemos siempre Pongamos en el altar nuestras intenciones, nuestros deseos Nuestros anhelos, todo lo que guarda íntimamente nuestro corazón Oramos de manera especial en esta Eucaristía Por la resurrección a la vida eterna De Gabriel Raúl Castañeda Blandón En su cuarto aniversario, unidos a sus hermanos Por la resurrección de Armando Correa Mejía En el recuerdo de su cumpleaños, unidos a Margarita Arango e hijos Y también por la resurrección de Elvia Baena Botero Olga Baena Botero y Lilian Baena de Incapié Unidos a la familia Echeverry Baena Sigamos orando por la situación difícil que vivimos A propósito de la pandemia Por los enfermos, especialmente los más delicados Por quienes sufren en sus casas, por sus familias Por quienes también padecen el rigor De los problemas económicos, financieros Por tantas situaciones que están afectando a nuestro pueblo Para que la mano bondadosa del Señor se extienda sobre todos Y sean consolados y fortalecidos Hermanos y hermanas, al comenzar esta celebración eucarística Pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones Por eso con humildad pidamos perdón y paz Porque hemos pecado Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad 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 Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros ten piedad. Señor ten piedad, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios misericordioso que gobiernas a un tiempo cielo y tierra Escucha paternalmente la oración de tu pueblo Y haz que todos los días de nuestra vida se fundamenten en tu paz Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Samuel En aquellos días Samuel estaba acostado en el templo del Señor Donde se encontraba el arca de Dios Entonces el Señor llamó a Samuel y este le respondió Aquí estoy Corrió a donde estaba Elí y dijo Aquí estoy porque me has llamado Respondió No te he llamado, vuelve a acostarte Fue y se acostó El Señor volvió a llamar a Samuel Se levantó Samuel, fue a donde estaba Elí y dijo Aquí estoy porque me has llamado Respondió, no te he llamado hijo mío, vuelve a acostarte Samuel no conocía aún al Señor ni se le había manifestado todavía la palabra del Señor El Señor llamó a Samuel por tercera vez Se levantó, fue donde estaba Elí y dijo Aquí estoy Señor porque me has llamado Comprendió entonces Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven Y dijo a Samuel Ve a acostarte Y si te llama de nuevo, di Habla Señor que tu siervo escucha Samuel fue a acostarse en su sitio El Señor se presentó y llamó como a las veces anteriores Samuel, Samuel Respondió Samuel Habla que tu siervo escucha Samuel creció El Señor estaba con él y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras Palabra de Dios Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Yo esperaba con ansia al Señor Él se inclinó y escuchó mi grito Me puso en la boca un cántico nuevo Un himno a nuestro Dios Tú no quieres sacrificios ni ofrendas Y en cambio me abriste el oído No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios Entonces yo digo aquí estoy Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad Como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad Dios mío lo quiero y llevo tu ley en las entrañas Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad He proclamado tu justicia ante la gran asamblea No he cerrado los labios Señor tú lo sabes Habieso el Señor para hacer tu voluntad Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos El cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor Y el Señor para el cuerpo Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo El que se une al Señor es un espíritu con Él Huyan de la inmoralidad Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo Que habita en ustedes y han recibido de Dios? Y ustedes no se pertenecen pues han sido comprados a buen precio Por tanto glorifiquen a Dios con su cuerpo Palabra de Dios ¡Aleluya! 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 Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Con tu espíritu Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos Y fijándose en Jesús que pasaba, dice Este es el Cordero de Dios Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta ¿Qué buscan? Ellos le contestaron Rabí, que significa maestro ¿Dónde vives? Él les dijo Vengan y lo verán Entonces fueron, vieron dónde vivía Y se quedaron con él Era como Eran como las cuatro de la tarde Andrés, hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que oyeron a Juan Y siguieron a Jesús Encuentra primero a su hermano Simón Y le dice Hemos encontrado al Mesías Que significa Cristo Y lo llevó a Jesús Jesús se le quedó mirando y le dijo Tú eres Simón, el hijo de Juan Tú te llamarás Cefas Que traduce Pedro Palabra del Señor Los filósofos existían existencialistas del siglo XX Después de la dura y dramática experiencia de las guerras mundiales Tratando de penetrar con el pensamiento y la reflexión Lo que había ocurrido con la humanidad devastada Y profundamente golpeada por el horror de la barbarie Afirmaban que el ser humano es un ser insatisfecho Que va por la vida buscando Y que todas las búsquedas humanas confluyen en una sola La búsqueda de la felicidad y del sentido de la vida Precisamente frente a lo que contemplaban estos grandes pensadores Ellos concluían que tal vez la vida no tenía sentido Que vivir no valía la pena porque al final moriríamos Y no solamente porque la muerte es un dato y es cierta Sino porque la muerte llegaba a partir de la violencia Del exterminio La vida es un absurdo Decían algunos Y por eso no vale la pena buscar la felicidad Porque el hombre nunca la encontrará O porque si la encuentra Entonces al final es una quimera Porque la muerte tarde o temprano Termina con todas las ilusiones Los deseos y los anhelos humanos El hombre es un eterno insatisfecho El hombre es un gran buscador Que no siempre encuentra lo que busca y anhela Esto se los digo porque cuando escuchamos este relato del evangelio Donde el evangelista Juan nos presenta La vocación de los primeros discípulos de Jesús Apenas estamos comenzando no solo el evangelio sino el ministerio público como nos lo narra el cuarto evangelio La dinámica interna del texto nos presenta una búsqueda A mí siempre me ha llamado la atención Porque la primera expresión de Jesús en Juan Es precisamente una pregunta ¿Qué buscan? Dos de los discípulos del bautista Que han estado con él junto al Jordán Que han escuchado sus palabras fuertes Que llaman a la conversión Que lo han visto sumergir en el agua A tantos judíos que quieren cambiar de vida Que seguramente vieron a Jesús bautizarse Después de lo que Juan dice sobre Jesús Este es el Cordero de Dios Se vienen con él Lo siguen por el camino Y cuando Jesús se percata De que estos dos vienen junto a él Haciendo camino detrás Pero lógico sería decirles Bienvenidos mis primeros discípulos Que bueno que estén conmigo Vengan para que iniciemos un nuevo camino Vénganse Que vamos a formar un grupo Que va a cambiar el mundo No El texto dice Se volvió Y al ver que lo seguían Les pregunta ¿Qué buscan? Y es la misma pregunta Que hoy el Señor nos hace A ustedes y a mí ¿Qué buscan? Tal vez la búsqueda fundamental De felicidad y de sentido La hemos oscurecido La hemos olvidado La hemos camuflado La hemos maquillado Con otras búsquedas ilusas Que no llevan a ninguna parte Tal vez alguno solamente Busca dinero Posesiones materiales Acumular cosas Porque cree de manera engañosa Que en esto Encuentra La felicidad y la vida Me llamaba mucho la atención Un pequeño video Que me llegó por Facebook Donde un sepulturero Entonces frente a una cantidad de gente Les decía Miren lo que mide una tumba Y escasamente cabe el ataúd Que se va a meter Nadie puede meter nada más No está en las cosas La felicidad Porque cuando las cosas se acaban O se perden El hombre se siente Profundamente Adolorido E infeliz Otros buscan O buscamos Reconocimiento social Estatus Que la gente nos rinda Pleitecía Que todos nos alaben Que todos nos busquen Como nos duele Que no nos reconozcan Lo que hacemos Como somos mendigos De afecto Y de estímulos Como nos golpea el ego Que el otro no sea capaz De decir lo bien Que somos y hacemos Y en esta búsqueda De reconocimiento Terminamos solos Vacíos Quebrados por dentro Porque ahí no está La felicidad Porque el que hoy te felicita Mañana habla mal de ti Porque el que hoy te abraza Mañana te calumnia Porque el que hoy te aplaude Mañana está dándote la espalda No puede estar ahí la felicidad No podemos buscar la felicidad Simplemente en títulos académicos Porque aunque son importantes Y necesarios Para ser excelentes En una sociedad Competitiva Tampoco está ahí Porque a veces tenemos Mucha inteligencia Y poca sabiduría Porque a veces sabemos Mucho de muchas cosas Pero no sabemos vivir No hemos encontrado El sabor de la vida Ese es el origen De la palabra Sabiduría Somos muy inteligentes Pero somos muy torpes Para afrontar la realidad Y saber cómo salir bien Librados de ella Y así cada uno Pudiera responderle a Jesús Lo que está buscando Y en el fondo Jesús no ha venido A satisfacer Esas búsquedas Superficiales Efímeras Frívolas Pasajeras Eso se satisface En otra parte La del dinero En un banco La de las apariencias En el gimnasio O en la peluquería La del reconocimiento social En la medida En que vamos ampliando Nuestras redes de comunicación Pero Jesús Si tiene algo Que nadie más Puede ofrecer Y es que solo En él Hay sentido Absoluto Para la vida Solo él Ha venido Desde Dios A responder Todas las preguntas Del corazón Que nadie había respondido De la misma manera Solo él Tiene una propuesta De vida Que nos permite Una existencia libre Auténtica Realizada Feliz Por eso Estos dos Se quedan con él Por eso Estos dos Son capaces De abandonar A su primer maestro Que es el bautista Porque en Jesús Lo han encontrado Todo Vengan Y lo verán Por eso Yo te invito Para que No solo te preguntes Que buscas Sino para que Busques a Jesús Vengas Y veas Porque lo que Tú anhelas En otra parte No lo encontrarás De la misma manera Yo quiero terminar Con un pequeño detalle Que llama mucho La atención De este texto Y es que El autor Afirma Que eran Como las Cuatro De la tarde Es un detalle Que puede ser Accidental Simplemente Como una Anotación literaria Pero miren Como sería De impactante De fascinante El encuentro Que tienen Estos dos Con Jesús Como han Satisfecho Los anhelos De su corazón En él Que nunca Se olvidaron Del momento En que tuvieron La dicha De quedarse Con Jesús Siempre pudieron Recordar Que eran Las cuatro De la tarde Cuando cambiaron De rumbo Cuando cambiaron De casa Cuando cambiaron De opción Cuando encontraron Y no tuvieron Que seguir buscando Por eso Pudiéramos Responderle A estos Filósofos Nostálgicos Después de las Guerras mundiales No, no somos Eternos Insatisfechos Somos buscadores Que hemos encontrado Y todo Lo hemos Encontrado Con Jesús Porque solo En él Hay salvación Y vida eterna También Descubre En tu corazón Cuáles Son tus Cuatro De la tarde El momento En que tu vida Después de toparse Con Jesús Nunca más Fue la misma Vamos a profesar Nuestra fe En este domingo Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María La Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Y el tercer día Resucitó entre los muertos Sube a los hielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Presentémosle al Padre Nuestras intenciones Las que tenemos En el corazón Las necesidades De nuestras familias De las personas Que amamos Presentémosle La situación Del mundo A nivel político Económico Social Presentemos Los dolores Y las angustias Las esperanzas Y los sufrimientos De todos aquellos Que confían En nuestra oración Sigamos orando Por los enfermos De COVID En este momento Crítico De las UCI Sigamos orando Para que el Señor A los gobernantes Les dé la sabiduría Para tomar Las acertadas Decisiones Sigamos orando Para que Todo el sistema De salud Pueda Estar En disposición Para atender A los enfermos Y también Todo el plan De vacunación Que se acerca Sigamos orando Para que el Señor Nos dé Sabiduría Para acatar Las sugerencias Para cuidarnos Para no ir Por la vida De manera irresponsable Sin cuidar Nuestra salud Y la de los demás Que el Señor Camine con nosotros Que el Señor Nos sostenga Con su gracia Y todo esto Lo ponemos En el altar Con los dones Del pan Y del vino Aquí es hoy Señor Pidiéndote Me enamores Llévame al desierto Háblale a mi corazón Pronuncia mi nombre Señor Háblame al desierto Háblame al desierto Amado mío Quiero escuchar Cuáles son tus caminos Quiero entender Cuánto esperas de mí Háblame al desierto Háblame al desierto Háblame al desierto Háblame al desierto Quiero escuchar Cuáles son tus caminos Quiero entender Cuando esperas de mí Háblame Señor Enamórame de ti Oremos para que la Eucaristía que estamos celebrando Le agrade a Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de tus manos este sacrificio Que es para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Concédenos Señor participar dignamente en estos misterios Pues cada vez que celebramos este memorial del sacrificio de Cristo Se realiza la obra de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios Te damos gracias y te bendecimos Dios santo y fuerte Porque diriges con sabiduría los destinos del mundo Y cuidas con amor de cada uno de nosotros Tú nos invitas a escuchar tu palabra Que nos reúne en un solo cuerpo Y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo Porque sólo Él es el camino que nos conduce hacia ti Dios amoroso La verdad que nos hace libres La vida que nos colma de alegría Por eso con los ángeles y los santos Cantamos tu gloria diciendo Santo, 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 santo es el Señor Dios el universo Lleno cesar el cielo y la tierra de tu gloria Dios santo, 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 s Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Te pedimos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino De manera que se convertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo muy amado Él mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa Y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comé de todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo terminada la cena tomó el cáliz lleno de vino Y pronunciando la plegaria de bendición lo pasó a su discípulo diciendo Tomad y bebé de todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía El medio de nosotros está Jesucristo Él es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre de bondades celebramos el memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz Ha sido resucitado a la vida nueva y es glorificado a tu derecha Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu pueblo Y haz que quienes compartimos este pan y este cáliz Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir este pan de vida eterna Y haz que unidos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Ricardo Seamos uno en la fe y en el amor Acuérdate también Padre de nuestros hermanos que han muerto en la paz de Cristo Especialmente Gabriel Raúl Castañeda Armando Correa Elvia Baena Olga Baena Lilian Baena Y todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recibenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María, Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Lo que buscamos lo hemos encontrado en el Señor Que nos ha revelado el amor infinito del Padre Que nos ha dado la dicha de ser hijos Esto nos basta para ser felices Aun en medio de las dificultades, de las tribulaciones De las cosas que no salen como quisiéramos Pero este amor le da sentido absoluto a la vida Porque quien a Dios tiene No tiene que seguir buscando porque ya encontró Digamos entonces con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz Para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tuya es el reino Tuya es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté siempre con ustedes Con tu Espíritu Es el Cordero de Dios que quita El pecado del mundo Es el Cordero de Dios que quita El pecado del mundo Ten piedad y danos la paz Ten piedad y danos la paz El Cordero de Dios que quita El pecado de este mundo Ten piedad de nosotros Y danos la paz Oye Señor Ten piedad y danos la paz Es el Cordero de Dios que quita Es el Cordero de Dios que quita Es el Cordero de Dios que quita El pecado del mundo Ten piedad y danos la paz Oye Señor Ten piedad y danos la paz En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita El pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Háblame Señor Si estoy durmiendo Que pueda yo servirte siempre fiel Que pueda yo en tu altar Estar sirviendo Y en tu templo vivir como Samuel Despiértame del sueño para oírte Y dame el corazón como el de un niño Que yo como Samuel pueda decirte Señor tu siervo escúchame aquí Háblame al oído que despierte Y yo como Samuel responderé Y yo como Samuel responderé Si útil puedo ser hasta la muerte Ordena lo que quieras Ordena lo que quieras Solo haré Despiértame del sueño para oírte Y dame el corazón como el de un niño Señor Que yo como Samuel pueda decirte Señor tu siervo escúchame aquí Señor tu siervo escúchame aquí Oremos Derrama Señor sobre nosotros tu espíritu de caridad Para que alimentados con el mismo pan del cielo Permanezcamos unidos en el mismo amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Antes de terminar la Eucaristía Quiero aprovechar que es la primera que presido con ustedes en este año Para agradecerles su plegaria, su cercanía Todo su cariño en el momento de mi enfermedad Somos muchos los que hemos vivido lo más extremo y delicado del COVID-19 Y aunque veníamos desde marzo acompañándolos con sugerencias Con motivaciones, con invitaciones al cuidado Ahora sí, los que hemos vivido esta dura experiencia Tenemos para decirles en carne propia Cuídense Acatemos las sugerencias El lugar donde estamos seguros y a salvo es la casa Si no tenemos que salir, no lo hagamos Estamos en un pico muy alto Con un sistema de salud colapsado Es una obligación de los creyentes Cuidar nuestra salud Y cuidar la salud de los demás Que la protección de la Virgen A quien le cantamos siempre Al final de la Eucaristía Nos acompañe durante esta semana El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Glorifiquen a Dios con sus vidas Pueden estar en paz Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Música Eres más pura que el sol Más hermosa que las perlas que ocultan los mares A ti sola entre tantos mortales del pecado el Señor te libró. Con los rayos de luz que te inundan, los arcángeles besan tus pies. Las estrellas tu frente circundan y hasta Dios complacido te dé.